Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, lo sumamos casi que a este coloquio de abogados que tenemos acá porque estamos con tres de sus colegas. Pero le pregunto, doctor, puntualmente, por esto que veníamos charlando, hay mucho para hablar con usted, que tiene que ver con el móvil económico del cual habló el fiscal Olivera Cáceres y lo que nos decía ayer su colega Briand. ¿Puede ser que Cecilia haya visto algo, estaba en conocimiento de algo y lo que aparezca en la computadora va a ser fundamental? ¿Qué opina de esto? Bueno, hay que entender dos situaciones que son complementarias. La primera es que esta investigación que comienza como un femicidio, en algún momento ocurre en estas situaciones que ustedes dicen, donde el doctor Cáceres Olivera dice que a Marcela se le fue la mano y luego dice que había un móvil económico. Móvil económico que queda en el aire porque obviamente no nos dan más detalles y mucha gente entendió que el móvil económico tendría que ver con algún ánimo de lucro de parte de Cecilia, cuestión que nunca ocurrió y nunca se pudo demostrar ni apareció en esta investigación. Como bien dice mi colega... Doctor, cuando usted dice ánimo de lucro es que Cecilia pedía dinero a la familia Sena, puntualmente. Exacto. En algún momento, a ver, ustedes no estaban en contacto con esta causa, pero en algún momento en todas estas publicaciones que hicieron en sus redes sociales, los Sena, entre los días 6 y el 9, esto es desde que surge la denuncia, que hacen este acting donde aparece César con los rasguñones en el cuello, donde la madre se muestra como una leona que lo va a defender a capa y espada, donde César aparece con 20 patoteras del movimiento de merencianos, yendo a la comisaría a declarar. Entre eso y la detención, lo cierto es que trataron de ensuciarla. Se habló de una relación suegro-nuera, por ejemplo, se habló de que Cecilia se habría escapado en Buenos Aires, se habló de que Cecilia se habría escapado desde Resistencia, con otro hombre, ¿no? En el marco de una situación de infidelidad. Luego pasaron a negar la relación de pareja y hasta el matrimonio. Sí, recuerdo, doctor, recuerdo que en ese momento, en esas declaraciones que tuvimos, post-declaración de César, que él dijo, le dije a la justicia cosas que ni Cecilia quería que se sepan, ¿se acuerdan que era la frase que él había utilizado? Sí, sí, pasó de ser un hombre engañado a ser una mujer dentro del cuerpo de un hombre, pasó por todas las situaciones, la verdad que son mentirosos ya consuetudinarios los sena y no saben qué hacer y siguen pataleando porque cada vez se hunden más en el barro. Lo cierto, y volviendo a la cuestión de lo que dijo mi colega, el doctor Brienne, es que claramente hay móviles económicos porque entendamos dos cuestiones. Primero, que hasta el día de hoy no se anotó el divorcio en el registro civil, con lo cual falta una pequeña parte. Hay un divorcio decretado, pero no está inscripto, con lo cual, si hoy le pasa algo a César Sena, suponiendo, obviamente ya creo que no se va a dar, pero suponiendo que algo le pase a César Sena, una de las herederas era Cecilia. Ah, le cambio la pregunta entonces, para entender esta parte. Supongamos que el 1 de junio se inscribió un bien a nombre de César Sena. ¿El 50% le correspondía a Cecilia? Digo el 1 de junio como fecha anterior, cualquier día anterior a su muerte. Perdóname, Martín. A su asesinato. Espera que termine el doctor y ahí voy con Bofito. Sí, doctor. Esa es una de las situaciones. La otra es que, por otra parte, esta mujer en todo momento pretendió sacarlo a César de este vínculo nocivo, enfermizo que tenía con la familia. Porque en realidad, lo que había hablado Cecilia con la familia propia, o sea, con Gloria, con Ángela y con Mercedes, era la idea de que César vaya a estudiar medicina en otro lado y no en corriente, precisamente para sacarlo del ámbito de lo que implica este grupo político comandado por los padres. Una joven que en todo momento planteó la necesidad de desarrollar su vida amorosa y generar una familia con este joven. Bueno, evidentemente este joven ya tenía planificado con los padres otro destino para ella, porque no es un dato menor de que ella tenía prohibido ingresar a esa vivienda y resulta que el día 2 de junio César fue y la entregó. O sea, cuando usted, doctor, usted claramente lo que está diciendo es que usted no duda de la premeditación del asesinato. Usted no duda de eso. ¿No cree que el asesinato fue un acto de extrema locura? Bueno, le doy dos elementos como para comprender mi hipótesis. La primera es que hoy declaró la terapeuta, la psicóloga, que atendía a Cecilia en este año. La atendió en cuatro sesiones durante el mes de febrero de este año. Luego, entre marzo y mayo, se suspendió la visita de Cecilia a esta psicóloga y en el mes de mayo fue tres veces en el mes Cecilia a tener terapia con esta mujer. Y la cuarta sesión, que lamentablemente no se dio, estaba programada para el día 6 de junio. El mismo día 6 de junio que Gloria hace la denuncia. ¿Qué día, Cecilia? Porque es el mismo día, además, que recién mostrábamos nosotros, los SENA compraban los celulares. Doctor, ¿le quiere hacer una pregunta? El doctor Vaquesi, me permite. Colega, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Una pregunta corta. Al principio, yo creo haber escuchado a alguno de los abogados de la querella decir que esto podría haber sido un viaje de enamorados de César con Cecilia y que se vio frustrado. ¿Esa era una de las hipótesis al principio? Sí, sí, era una hipótesis mía porque yo decía, a ver, recurriendo a la experiencia propia, digamos, es decir, cuando uno está enamorado y tiene 18, 19 años, piensa en locuras de estas, así, estilos románticas, de novela, decir, bueno, mis padres no me dejan estar con el amor de mi vida, me casé y me obligan a que me divorcie, no la quieren, no permiten que ella venga a vivir a mi casa. De hecho, a ver, si ponemos en contexto, la vivienda donde Mercedes y Cecilia vivían distan mucho de las comodidades y el lujo que este joven tenía en la vivienda de Santa María de Oro en 1460, es decir, un joven que tenía mucho dinero, que era un principito, aceptó ir a vivir con ella en esta vivienda, en Barranqueras, en las 500 viviendas, sin despreciar, pero digo, hablaba, todos sus actos hablaban de un joven muy enamorado, de una persona realmente convencida que Cecilia era el amor de su vida y bueno, después, obviamente que la realidad, como en todos estos casos, evidentemente es una cuestión que se sabía en un principio y que ahora, o por lo menos esa era la hipótesis. Doctor, me quedo sin tiempo, le agradezco mucho. Gracias a ustedes.